quiero presentarles a natalie pietri de core art que nos trajo estos mantelitos individuales reversibles en cuero y el camino de mesa de la mesa de servicio y tiene estas cosas tan lindas además está haciendo unos anillos de aros de servilleta en distintos estilos muy muy hermosos también quiero presentarles a mi amiga meche vegas que hace estas letreritos acrílicos metalizados cortados con máquinas láser que son una belleza y tiene muchísimos productos lindos como servilleteros ornamentos para el arbolito de navidad tablas de madera personalizadas etcétera